Este es el Centro Computerizado de Desarrollo, Formación e Investigación con Sujetos Humanos, o CECO de FORMIS. Pero ¿por qué no lo llamamos mejor la central? Todas las pruebas cooperativas comienzan en la región. Desde aquí os transportamos a la nueva pista de pruebas. Ya estoy grabando. Creo que tenés que apretar. Ah, no. Ya está. No, el 1, boludo. Yo estaba apretando sin pensar. Ni siquiera miraba qué pasaba. No, el 1, boludo. No, el 1, boludo. Bienvenidos al futuro. Han pasado 100.000 años desde que os ensamblé por última vez para las pruebas. Os acordáis de los humanos que encontrasteis, porque están muy bien. De hecho hemos solucionado la ciencia, sin vosotros. Ahora hacemos pruebas por amor al arte. Los humanos insistieron en que os enseñe mis últimas obras, en el futuro, donde todos los humanos siguen vivos. A la primera la he bautizado, torretas. Explora la idea de que no somos más que máquinas guiadas por órdenes sencillas, que infligen dolor aunque no quieran. Eso sí, que nos distraiga el subtexto, porque el texto es que os van a acribillar a tiros. Me encanta lo mordes, ese bicho. Pasá, dale. Así te regoleo el... Cuidado. ¡No! Pero, pero, pero. ¿Cómo volviste? Te lo iba a regoler. Y no me parece justo que sea la única. Nada, vale, me lo trae. ¿Lo tiró antes? Me lo trae a pasar por acá, Iván. ¿Te dije? Si no, como te veo pasar, no, no. Ahí va. Aguantaré, te paso raro, Lassie. Sí, os veo. Y no, no me importa. Eso no es parte de la prueba. Ahí está el mandero láser, que más me lo robó. ¿Sabéis que yo también sé saludar? ¿Por qué no me saludas entonces? Yo quiero medir aislados. Sí, te veo. ¿Qué es esto? No, oh. Eh, eh, eh. Activa el micoso. Y hace que caiga para este lado. ¿Cómo es? Dale. Vamos. Oh. Mirálo. Casi me tira el ácido. ¿Lo viste? Sí, la m. Eh, la pregunta era... ¿Qué carajo? Ah, listo, ya vi, ya vi. Ya he visto eso. Me caí, que pelotudo. Los humanos tardaron en tiempo en recorrer estas instalaciones. O las estáis disfrutando más que ellos, o sois unos memos mayúsculos. Aunque también pueden ser las dos cosas, claro. Necesito que tires... A ver, pará. Sí, no puedo hacer nada de acá al lado, así que... Aguantá que la pelota no se me vaya al ácido. Quedate quieta. Pelota sordo. No se puede quedar quieta esa pelota. Mirá como se va al ácido derechito. Qué pelota del horto. No, pará. Esta pelota. Es kamikaze. Lenny. Cuidado allá en contra, bro. Si no puedo llevarla ahí. Si no puedo traerse la barrera. Es que toca la barrera, se desintegra. Bueno, quedó magníficamente estática. No sé cómo. Ok, acá venía a abrir la manita pelota. ¿Qué si te digo que no me acuerdo de un choto? Fota, que no me acuerdo de nada. Pará, 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 pará. Tenemos que jugar con lo... Desde la caída. O sea que tenemos que hacer caer a otro pelota. ¿Me entendés? ¿O no? Ah, sí, ya me acuerdo, sí. Bueno, vas a tener que volver hasta la chota. Esperá. Vos tenés la caída ahí. Ya están acá los dos portales. Ahí está. Bueno. Va. Anda corriendo por allá rápido. Esperá vos. Me había olvidado de eso. No, vieja, me había olvidado de eso. Listo, listo, ya está. Venga, por quedar mirándome el circuito de la pelota. No, va. Dale. Me apareció en la cara. Me apareció en la cara. Si vais a daros con la mano, al menos apuntad a la cabeza. Te estáis pensando con el culo. Te estáis pensando con el culo. Muy buenísimo. ¿No os funciona la sesera? Empiezo a pensar que poner los brazos fue un error. Que hija de puta. Carva. Saluda. Si sigues así, se te quedará el brazo tonto. Vamos, ya está. Se le acabaron los diálogos interesantes. No, 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 no.